¡Aplausos! ¡Aplausos! Solo si pudiera dibujarte Tu vecina de mis sueños Donde siempre estás presente ¡Aplausos! Con solo tenerte aquí Decirme lo que siento ¡Aplausos! Es que me gusta tu cara Me gusta tu pecho Soñar con tu voz cuando dices Te quiero Me gusta avanzarte ante el evento harón Poder encontrar en tus ojos En el cielo Me gusta tu risa Me gusta tu voz Me gusta creer que por fin No estás loca Solo te sientas en tu hogar Cuando me dejas vivir Cuidar de ti Cuidar de ti ¡Apucar! 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 ¿Cómo despertar en la distancia Si tuvieron junto a mí Amar con tu fotografía Un beso y otro viento Y un marisco abierto Y contar un día nunca Un sol con él Vete aquí Y no sabes lo que me farás Y es que me gusta tocar Me gusta tu pelo Soñé con tu voz cuando dices te quiero Me gusta alcanzar tu peso en tu arón Poder encontrar tus ojos en el cielo Me gusta tu risa y me gusta tu amor Me gusta creer que por mí no estás loca Solo me sientas contigo en la cama Cuando llegue la noche Cuidando en la cama Y a pesar de todo lo que quiso y ganas cuenta Estar en tu puerta diciendo que una vez Es que me gusta tu cara Me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta alcanzar tu cuerpo en tu arón Poder encontrar tus ojos en el cielo Me gusta tu risa y me gusta tu voz Me gusta creer que por mí no estás loca Soñé con tu voz cuando dices te quiero Me gusta tu voz cuando dices te quiero Me gusta tu voz cuando dices te quiero